Y bueno, televidentes, muy buenos días. Fueron necesarios casi nueve meses de investigaciones, de seguimientos y de recopilación de pruebas que le permitieron luego a la policía realizar 16 allanamientos para lograr estas capturas. Veamos. Tenemos un total de 16 homicidios que han sido esclarecidos. Cinco de los homicidios fueron desarrollados el año inmediatamente anterior, 2020. Y lo más importante aquí, del 2021, 11 homicidios que estamos esclareciendo. Las operaciones contra el Clan del Golfo continúan en la capital cordobesa y en todo el departamento de Córdoba en términos generales por parte de las autoridades locales. Es toda la información por el momento desde la capital cordobesa con Óscar Sánchez Oviedo, Noticias RCN. Muy buenos días. Adelante, compañeros, en Bogotá.